La Sala Tercera del Tribunal Supremo, en una sentencia de 9 de mayo de 2014, ha anulado el artículo 16 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Ordenación de la Enseñanza de Formación en las Fuerzas Armadas. La resolución declara la anulidad del límite de edad máximo para participar en los procesos de selección e ingresar en los centros docentes militares con el objetivo de incorporarse por vía directa a las escalas oficiales de los cuerpos de intendencia del Ejército de Tierra, de la Armada del Ejército del Aire, también del Cuerpo Jurídico Militar y del Cuerpo Militar de Intervención. Precisamente la convocatoria de plazas actual, que finaliza el próximo 18 de julio, ya contempla esas plazas de intendencia jurídico-militar y de intervención sin límite de edad. El gestor del área de reclutamiento, Teniente Coronel Aragón, ha destacado que el cambio en esas plazas es una de las novedades de la convocatoria. Este año, como novedad, hay tres convocatorias en las que no exigen edad máxima. Estamos hablando de la convocatoria del Cuerpo de Intendencia, de la convocatoria del Cuerpo de Jurídico y de la convocatoria del Cuerpo de Intervención. En estas tres convocatorias no exigen edad máxima, es decir, mínima sí, 18 años, pero un problema que ha habido en otros años es que mucha gente que se quería presentar, pues por la edad no podía. Este año se va a poder presentar, tenga 30, 40, 50 años. Desde el área de reclutamiento han querido recordar a los aspirantes que el plazo para presentar las solicitudes acaba pasado mañana, es decir, el 18 de julio. Arranca.